Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con las noticias de lo que noticias preliminares de lo que viene con la nueva categoría nuevo modo de juego que se viene para enero que va se va a llamar raids ok las alliance raids va a ser como una continuación de lo que viene después de gestas de alianza ojo todo esto no va a ser necesario que ustedes lo jueguen sin embargo después de estar viendo un poco los premios que se van a poder conseguir vaya que va a valer la pena como no tienen idea ok bueno vamos a comenzar vamos a traducir esto aquí bueno básicamente dice que el 15 de enero va a ser el día del estreno de esta nueva modalidad del juego que se va a llamar alliance raids y va a ser nuestra primera oportunidad para poder jugar este nuevo modo de juego y lo bueno de todo esto es que va a ser gratis por lo menos tal vez yo creo que el primer mes o la primera semana no me quedó muy claro pero ahorita lo vamos a ir leyendo yo creo que vamos a ir entendiéndole un poco más ok los costos del mapa ok los costos del mapa como ustedes saben acaban quitó el costos del mapa 8 en gesta ya no hay necesidad de pagar absolutamente nada para poder jugar gestas sin embargo esto lo transfirieron prácticamente para los boletos de raids ok estos boletos de las redadas estos tickets vamos a poder comprarlos mediante diferentes monedas dentro del juego ok en total vamos a necesitar 180 para poder participar en este evento y esta es la imagen que ustedes pueden ver esta es la imagen del ticket que nos van a dar cuando vayamos a comprar entonces cuáles son los el currency las monedas que vamos a tener que gastar para poder comprar estos tickets es lo que ven ustedes a continuación ya sea mil artefactos de incursión 75 de gloria 2000 de loyalty o 8 unidades o 8 runas ok entonces cualquiera de estas opciones nosotros podemos elegir para comprar un ticket ojo ojo que aquí lo dice los boletos de incursión se venderán a un costo fijo utilizando las siguientes monedas o sea que mil artefactos de incursión equivale a un boleto de raid o bueno un boleto de raid de redadas digamoslo no un boleto de redada entonces si nosotros queremos gastar puros artefactos de incursión esto nos va a costar 180 mil artefactos de incursión para poder comprar 180 boletos que es lo que nos va a pedir para poder acceder a esto ok va a ser caro si nosotros decidimos usar puras runas van a ser como 1400 runas 1500 por ahí entonces va a ser caro también si decidimos gastar loyalty va a costar 2000 por boleto entonces 2000 por 180 serían 360 mil de loyalty que gastaríamos y de gloria como 15k de gloria si decidimos gastar entonces tal vez convenga hacer una gastar cierto cierta cantidad de artefactos cierta cantidad de gloria cierta cantidad de loyalty distribuirlo no entre los cuatro para que no te salga tan caro y pues si va a ser va a ser costoso sin embargo no se den por vencidos va a haber alguna va a haber una manera de poder recuperar cierta cantidad de boletos conforme vayamos explorando lo que es esta misión ok entonces aquí nos enseña que para poder entrar aquí lo dice el costo de entrada va a ser de 180 estos van a ser los premios que nos van a dar por explorarlo son muy buenos la verdad los premios y aquí aparece este ultrón amigos y este ultrón tengo entendido que vamos incluso poder conseguirlo en este modo de juego en unos cristales que nos van a dar cuando exploremos el mapa ok que ojo me imagino que va a ser de por tu suerte no posiblemente los cristales que abras no te lo den o posiblemente si eso va a depender ya de la suerte de cada quien creo que así es como va a poder conseguirse al ultrón ok bueno dice los jugadores deben pagar su propia entrada a un mapa de raid el costo de participación no se comparte entre todos los grupos de batalla se pueden comprar con una variedad de monedas de la misma manera que se podían comprar los boletos de la alianza anteriormente o sea que si tú decides gastar puro oro para comprar esos boletos así como lo hacías en los boletos para entrar a gesta lo puedes hacer pero ojo o sea la única los únicos monedas que puedes utilizar son estos cuatro que te mencioné anteriormente o sea el oro no va a ser parte de bueno dice para el primer evento de incursión proporcionaremos entradas de incursión para que los invocadores entren de forma gratuita entonces nos van a dar 180 tickets en la primera la primera vez que juguemos porque pues va a ser nuevo para que todos podamos ser partícipes en este evento especial no y bueno dice los boletos de incursión se pueden acumular en los mapas 6 a 8 como recompensas de exploración cada vez que explores un mapa por completo obtendrás la siguiente cantidad de tickets de incursión o sea es decir que si tú juegas mapa 8 vas a conseguir 8 tickets de raids esto va a ser agregado a las gestas de alianza si juegas mapa 6 te van a dar 6 entradas entonces lo recomendable obviamente va a ser jugar mapa 8 que es el mapa más fuerte que tenemos actualmente en gesta de alianza y vamos a poder conseguir en total un 30 por semana ok yo creo que como se juega ahora cuatro días bueno no nos dieron 32 debió haber sido 32 no bueno 30 por semana no pasa nada bueno el chiste es que por mes vamos a poder conseguir 120 tickets de de raids ok de redadas 120 tickets en total y vamos a necesitar 80 o sea que vamos a tener que comprar por nuestra cuenta 60 tickets aparte porque lo máximo que vamos a poder conseguir son 120 tickets entonces no va a ser tan caro ya sacando la cuenta 60 tickets dividido entre las cuatro de acá no va a ser tanto el gasto realmente va a ser accesible sobre todo por los premios que vamos a poder conseguir en este evento van a ser muy buenos ok vean lo pueden ver aquí si llegamos a ver los premios que nos van a poder dar son bastantes fragmentos recuerden que todo esto ya lo puedes vender incluso para conseguir fragmentos de alfa 3 básicos de 6 etc 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 no bueno dice los boletos de incursión aún se pueden adquirir durante los eventos de incursión en los mapas enumerados anteriormente pero no jugando en el mapa de incursión en sí o sea que cuando juegues en mapa de incursión cuando de raids cuando ya estemos en el mapa de raids ahí no nos van a dar tickets de raids nos van a dar los tickets de raids en gesta bueno por lo que yo entiendo si me equivoco corríganme en los comentarios pero creo que así es como se entiende es que la traducción del inglés al español es muy mal amigos entonces sí nuevas características eventos de raids los eventos de raids están aquí este es un nuevo giro lo digo raids porque incursión ya tenemos incursión entonces para que no no se nos vaya un poco el rollo dice este es un nuevo giro que se agrega cada cuatro semanas a las gestas de alianza o sea que una una vez al mes vamos a tener las raids es un evento que va a salir una vez al mes va a tener una duración de una semana y vamos a tener una semana completita para poder completarlo en dado caso que queramos participar que su alianza quiera participar ok dice donde los jugadores pueden optar por participar y jugar contra los jefes de incursión u optar por no participar y jugar gesta como de costumbre ok entonces tú vas a tener la opción de decidir si quieres jugar o no quieres jugar para poder participar en las raids tu alianza debe alistarse antes del inicio del evento de la semana de incursiones o sea que me imagino que una semana antes te va a aparecer la opción para que tú puedas enlistarte así como te enlistas en guerras de alianza entonces esto lo deben de tener muy en cuenta y que no se les olvide porque si no el día que comience las raids no van a poder tener acceso así que mucho cuidado con eso dice las incursiones las raids se dirigirán a un grupo de invocadores muy específico y dedicado o sea valientes y paragons pero para que los eventos de raid sean más significativos para todos ya sea participando en el mapa de incursión o jugando gesta normal hemos aumentado considerablemente los rendimientos de recompensas por hitos clasificados y máximos obtendrás recompensas mucho mayores de lo habitual por los mapas que juegues incluso si no juegas en el mapa raids se proporcionarán más detalles sobre las recompensas a continuación en la sección de recompensas consejo profesional dice aprovecha al máximo el aumento de recompensa subiendo a un mapa más alto para maximizar lo que ganas aún más o sea que si su alianza está acostumbrada a jugar mapa 7 te recomiendan subirlo a mapa 8 porque vas a conseguir mejores premios y sobre todo si llegan a probar las raids van a ganar más premios todavía ok bueno dice los jugadores que ingresen al mapa de raid tienen una semana completa para limpiarse para completarlo no se reinicia cada día como lo hacen los mapas normales para el primer evento de la semana de incursiones aumentaremos el límite máximo de consumibles para que sea ilimitado para todos los mapas esto lo hacen porque como va a ser la primera vez que todo el mundo va a probar este nuevo modo de juego puede que algunos gasten más de lo normal entonces para evitar que se queden atorados en medio del mapa pues va a estar ilimitado pero solamente para esa semana ok me imagino que para el segundo mes de las raids ya va a volver a la normalidad del cambio que probablemente el uso de ítems sea limitado a 15 nada más ya veremos ok dice alistarse para las redadas aquí si está dicho no pantalla calendario de gesta ok para inscribirte en eventos de redadas podrás utilizar la función calendario ubicada en la página del inicio de las gestas de alianza nuevamente tendrás que alistarte para el mapa de redadas antes de que comience el evento de la semana de redadas esto se puede hacer en la tercera semana de gesta donde está la pestaña de la siguiente semana dice nota cuando un evento de incursión está próximo o activo el estado y el texto de la semana actual y la próxima semana cambiarán a semana de raid el texto aparecerá en esas secciones junto a los botones de raid porque si se fijan aquí aquí no los mencionan ok que por lo general cuando juegas que esta está de color azulito y ahí dice aq creo algo así tendría que ir a la pantalla del juego y verlo pero aquí lo va a mencionar y si se puede ver claramente que aquí va a ser de raids ok en dado caso que la alianza bueno tu alianza decida jugar ok y aquí lo pueden ver raid week current week va a poder diferenciarse entre gesta y raids ok entonces las raids van a estar dentro de las gestas de alianza pero vas a poder especificar si quieres jugar raids bueno aquí lo dice aquí si no me equivoco siempre en las gestas aparece de color azulito ok entonces va a aparecer rojito cuando vayan a ponerse a jugar lo que son las raids y bueno dice una vez que se haya listado y haya tocado la página de información todo esto explican cómo es que se tiene que ir haciendo de todas maneras presten mucha atención sobre todo si son oficiales porque oficiales y líderes son los que se encargan de que todo esto esté asignado muy bien entonces sí bueno cada cada grupo va a decidir cuánto va a costar y creo no sé si esto es 180 es para por persona sí debería ser por persona no creo que sea en general creo que lo habían explicado aquí arriba bueno para no hacer el vídeo tan largo no bueno dice si te inscribes para una semana de redadas en la sección de la próxima semana cada vez que comience una semana de redadas te inscribirás automáticamente cuando el evento vuelva a ser un evento normal se reanudarán sus alistamientos habituales en gesta recuerde debe guardar sus alistamientos una vez que haya terminado bueno esto va tirado un poco más a los oficiales no entonces los oficiales van a tener que tener estarse pendiente de que cuando acaben las raids tienen que volverlo a cambiar a gesta normal y así viceversa no bueno ok aquí ustedes lo van a ir asignando qué días quieren jugar tal cual va a ser como en gesta tú decides si lunes de lunes a jueves o de etcétera no aunque bueno las raids van a durar toda la semana entera de una vez que inicie ok y bueno ahora sí entramos a lo que son los nodos ok bueno más que nada roles ok esto de hecho yo ya les había platicado un poco porque nosotros tuvimos el privilegio de poder probar lo que son esta nueva modalidad de juego antes que todos de hecho fuimos los primeros 8 los que competimos en el en el torneo de vancouver fuimos los primeros 8 en poder probar este nuevo modo de juego y bueno si este nuevo modo de juego tiene tres roles chavos ok el tactician táctico el vanguard o vanguardia y el agresión o assault ok estos son los tres nuevos roles en el que estos tres roles ciertos luchadores son los que se benefician en cada rol ok entonces son luchadores específicos bueno eso ya va a aparecer en ahorita lo van a checar bueno dice antes de ingresar al mapa de raid seleccionarás un campeón con una etiqueta de rol específica sólo se podrán seleccionar campeones con una de las tres etiquetas de rol ok esto es lo que les mencionaba como ustedes pueden ver aquí puede verse los luchadores assault los que se benefician de este rol aquí aparece la black widow deadly origin hit monkey massacre y nick fury bueno tormenta x también ustedes pueden ver que todos estos son assault pueden ver que aquí hay un tactician entonces no hay pierde así como los nodos globales ya sea defensivos o tácticas de ataque de guerra cuando les aparecen sus nodos así se va a aparecer los luchadores que se benefician de este nodo porque creen que estaba súper animado cuando me dieron a hulk buster amigos porque porque hulk buster si no mal recuerdo es assault o vanguard no recuerdo muy bien creo que es vanguard y hulk buster es uno de los mejores para utilizar en las raids amigos ok así que si tienen a hulk buster créanme lo van a utilizar mucho en este modo de juego bueno el mapa de redadas hay tres caminos para elegir en el tablero de misiones vas a querer distribuirlo al menos uno de cada tipo de rol en cada carril para maximizar los beneficios de sus cargos de rol force a continuación se muestra el diseño del mapa bueno es súper simple amigos realmente parece que es un poco más complicado este modo juego pero no lo es tanto se divide básicamente en nueve jefes ok y un jefe final los los nueve jefes son como mini jefes por así decirlo todos son los mismos ok el 1m es vamos a llamarle al 1m tanos no creo que el primero es tanos no recuerdo muy bien hay un tanos hay un kang y hay un maestro creo si no me equivoco entonces tanos aquí tanos kang aquí y maestro aquí aquí en la segunda línea va a ser tanos kang y maestro tercera línea tanos kang y maestro o sea que las tres líneas van a tener los mismos luchadores bueno los mismos defensores mini jefes van a ser igualitos en las tres líneas entonces aquí se va a distribuir como ustedes pueden ver estos son los iconos de este es el de tactician este es el de vanguardia y este es el de assault entonces la persona que tenga luchador que se beneficie de estos roles se va a ir a en esas líneas para poder conseguir un común llamémoslo entre comillas hackeo no es como un un beneficio para ese luchador que te va a ayudar bastante para poder hacerle bastante daño a estos defensores para poder luego matar al jefe final entonces tal cual como lo hacen los de esta línea lo hacen los del medio y los de la derecha entonces es súper sencillo no va a ser tanto problema va a durar una semana no se va a resetear el mapa y pues es súper súper sencillo de entender ok bueno dice cada rol se apoya entre sí una vez que comienzas a acumular cargos de rol lo que mencionábamos dice tu principal objetivo será reunir tantas cargas como sea posible para tus compañeros de alianza para que puedan maximizar el daño en sus peleas a qué se refiere esto esto se refiere a que cuando tú haces una pelea la primera pelea tú decides lo que el que el que sea que quiera iniciar por ejemplo el assault entra a atacar al primer primero al defensor una vez tú termines tu pelea siendo el el assault tiene que checar los siguientes dos jugadores tienen que checar qué rol es el que tiene que jugar después ok esto es muy importante porque cuando termina la pelea el assault automáticamente tú como assault le das cargas al defensor y este defensor va a aparecer ok el loot el el que tiene el rol de vanguardia se beneficia y hace más daño ahí lo va a especificar el defensor el nodo del jefe y tú como vanguardia tienes que ir y atacar porque porque si el tactician va en vez del vanguardia no se va a beneficiar y no va a hacer tanto daño entonces tienen que tener mucho cuidado con eso ver específicamente cada vez que un rol termine qué rol se beneficia después del que terminó anteriormente para así ir en orden y después así en viceversa después de que el vanguardia termina el tactician se va a beneficiar después del tactician puede que se beneficie el vanguard o el assault tienen que ir checándolo entre ustedes como compañeros de alianza que es súper sencillo de entender no va a ser complicado y bueno ok esta es una parte de cómo se ve bueno kank es el primero que aparece aquí aparentemente y estos son los iconos de los roles de los luchadores ok estos son los los nodos los beneficios que tienen los nodos el tactician son los que tienen estos nodos estos como potenciadores no habilidades extras que vas a poder conseguir si eres tactician y bueno dice ahora que eres el jefe querrás organizar el orden en el que lucharás esto sólo importará durante las primeras peleas mientras construyes cargos de rol o sea mientras vas consiguiendo cargas pues vas consiguiendo más fuerza en tus luchadores con el rol que decidas ocupar dice asegúrese de que todos tengan cargos o sea cargos o cargas las cargas máximas y de que los esté generando de manera bastante uniforme o sea que vayan conforme le va diciendo el modo de juego que es quién es el que tiene que pelear y quién es el que sigue ok siempre tienen que tener eso en cuenta una vez que tengas más de 10 de cualquier carga ya no otorgará más daño o sea que una vez que ya llegues al límite de 10 ya estás maxiado dice pero aún así será necesario para que ese rol acceda a rol force o sea que independientemente que ya esté maxiado tu daño si dice el que el vanguardia tiene que pelear el vanguardia tiene que pelear no tiene que pelear otro ok bueno dice enjuaga y repite esto para cada jefe luego todos se unen para derrotar al jefe ultrón final como grupo ok como ustedes pueden ver aquí vean aquí hay un maestro aquí hay un tanos y aquí hay un can ok la posición en la que los defensores están es aleatoria aparentemente pero los tres caminos pelean contra los tres defensores igualmente unos antes otros después pero todos pelean con los mismos ok bueno dice lo último pero no menos importante es obtener tus recompensas el mapa de incursión tiene nodos de elección de tesoros ubicados después de cada mini jefe estos tesoros ok derrota a los tres mini jefes de cada carril para acceder a todas estas increíbles recompensas los jugadores sólo obtendrán recompensas por los nodos del tesoro a los que se muevan no se comparten entre todos o sea que estos premios sólo lo van a conseguir los tres de la izquierda estos de aquí los tres del centro y estos de aquí los tres de la derecha o sea que no porque tus compañeros consigan estos cofres tú vas a conseguir lo de los otros compañeros ok nada más consigues el de un cofre de tu línea no consigues los tres así que ojo pero me imagino que los premios van a ser iguales en las tres líneas solamente que no vas a poder no va a ser distribuido por tres ver no o sea si tú vas por un camino nada más te distribuyen el de un cofrecito bueno este es el rol de vanguardia estos son los nodos que que te van a dar si utilizas luchadores que se beneficien de este rol estos son los nodos de asalto todo esto lo pueden leer les voy a dejar el link en la descripción si no nos tardaríamos mucho más y estos son de los tácticos ok todos todos en general lo que yo les recomendaría a chavos es de que utilicen los luchadores bueno utilicen el rol que vaya acorde más a la cuenta de ustedes y de los luchadores que ustedes más sepan utilizar ok bueno las cargas de rol son tu principal recurso para obtener daño adicional y aumentar el daño de tu compañero de equipo completar misiones en peleas otorgará cargos de rol esto es lo que yo ya les había comentado hace unos momentos dice el assault concederá cargas a vanguardia el vanguardia concederá cargas a los tácticos y los tácticos concederán cargas a los de asalto entonces es básicamente así pam 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 ok listo es súper sencillo así es como van a tener que pelear ok dependiendo quien inicie primero por decir si el vanguardia inicia primero le va a dar cargas al táctico y el táctico al asalto y así entonces así se van a ir roleando todo dice al final de una pelea consumirás una de tus propias cargas de rol los cargos de rol se obtienen al completar la misión de cada jefe más información sobre eso a continuación ok este icono es la fuerza de rol que tú vas a poder conseguir a lo largo de la pelea ok dice cada vez que completes una misión obtendrás una carga de rol una fuerza de rol gana una acumulación por cada rol en la lucha por roles distintos al tuyo hasta 10 de cada uno cada pila le da al atacante un mayor daño en todos los ataques asegúrate de trabajar con tus compañeros de la alianza para obtener tantas cargas de rol en la pelea como puedas causar un daño serio sin embargo dice la fuerza de rol sólo funcionará si los cargos de rol para tu rol están activos estos por eso es que esto es importante siempre tienen que checar el todo qué táctica es la que se beneficia o que qué rol es el que se beneficia dice asegúrese de trabajar juntos para tener cargos para los otros roles que le causen más daño y cargos para su propio rol para acceder a ese daño dice fervor de incursión ok este icono fervor es tu principal recurso para completar misiones cada vez que completes los objetivos requeridos en la lucha obtendrás un fervor puedes aumentar la cantidad de fervor obtenido mediante mejoras de rol una vez que gane suficiente fervor en una pelea completará la misión que te otorgará en la fuerza de rol y las cargas de rol ok entonces gracias a esto con el fervor vas a poder conseguir fuerzas de rol y vas a poder conseguir las cargas de rol que vas a poder conseguir hasta un máximo de 10 y se mejoras de jefe únicas cada jefe comparte algunas ventajas algunas ventajas y tiene algunas ventajas personalizadas para que cada pelea sea única a continuación se muestra cada tipo de beneficio y cómo funciona las redadas cada jefe tiene diferentes misiones completar misiones te otorgará cargos de rol que los miembros de tu equipo de alianza usarán para aumentar su daño cuando entren en una pelea de hecho a bueno aquí lo aquí lo dice Thanos va a indicar qué acción de juego aleatoria es la que tú tienes que hacer para completar esas misiones uno es interceptar el otro es bloquear un golpe y el otro es esquivar un golpe es súper sencillo las misiones que te indica Thanos lo que tienes que hacer y dice una vez que completes esta acción vas a obtener una carga de fervor o sea este puñito gris vas a conseguir uno cada vez que completes una acción dice al llegar a 50 la misión estará completa y obtendrás una carga de rol ok una carga de rol es la carga creo que va a ser un numerito como tal en en tu en tu en tu rol total ok dice kank alternador combinado los atacantes deben alternar su combo entre ataques medios y ligeros cada vez que lo hagas con éxito obtendrás una carga de fervor nuevamente esto vas a necesitar 50 para completar la misión y obtener una carga de rol que creo que las cargas de rol son estas ok las fuerzas de rol bueno es súper súper sencilla la misión ok o sea que si en un combo finalizas con golpe medio en el siguiente tienes que finalizar con golpe débil y ahora el maestro los atacantes deben castigar a los defensores con ataques gol pesados o golpe fuerte o especiales cada vez que lo hagas con éxito obtendrás igual cargas de fervor y después cuando llegues a los 50 completas la misión y obtienes una carga de rol entonces súper sencillo la manera en la que tú vas a poder conseguir estas misiones no tiene mucha dificultad realmente y recuerden que el golpe fuerte al maestro es súper sencillo de atacar su golpe fuerte incluso entonces realmente creanme yo que ya estuve probando las raids ya lo jugué no es tan difícil es cuestionada más de que se pongan de acuerdo con sus compañeros quien va primero quien va después y lleven luchadores que sirvan muchísimo en las peleas ok bueno ultrón siempre que el atacante golpea al defensor con un ataque especial diferente al último obtendrá fervor de rol entonces aquí tienes que ir igual intercalando tienes que hacer golpes distintos y vas a ir consiguiendo la completando las misiones y obteniendo cargas de rol también entonces eso sí los estos luchadores tienen un chingo de vida ok entonces no es que lo vayas a matar nada más de un intento aquí lo menciona de hecho que los jefes de incursión solamente pueden perder máximo 10% de su vida en una sola pelea ok cada pelea va a durar creo que tres minutos y va a ser en total 10 veces que lo tienes que tienen que matarlo pues sí 10 veces tienes que intentarlo para poder bajar el 100% de vida ok bueno aquí hay más mejoras ya nos tardamos casi media hora entonces aquí todo esto lo pueden checar aquí es más o menos la forma en el que se van a ir moviendo y lo que tienen que hacer para poder conseguir todas las cargas y pues sí eso es lo que le mencionaba estas son las fuerzas de rol que van a ir consiguiendo en medio de la pelea y estas son los las cargas de rol ok conforme vayan completando las misiones este número va incrementando hasta que llegue al máximo y bueno ok aquí te explica un poco más de cómo va a ser y bueno ahora dice actualizaciones de mapa mapa 7 se corrigió la puntuación de puntos para los subtenientes derrotados en el tablero de misiones algunos tenían valores incorrectos y se ajustaron a lo que deberían de haber sido esto no debería afectar su puntuación actual mapa 8 los jefes finales regresan con menos ataques se planea que este cambio sea permanente en el futuro para poder pero podemos cambiarlo en el futuro si sentimos que el encuentro lo necesita o sea que si necesitan aumentarle más el año lo van a volver a hacer ok bueno esas son las los cambios que hicieron y bueno ahora vemos las actualizaciones en las recompensas las recompensas vaya que son jugosas amigos uff 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 cambios generales de recompensa bueno básicamente cuando puedes cuando vayas tú a jugar el mapa de raid que tú lo vas a poder jugar una semana por mes o sea una vez al mes vas a poder conseguir si tú tienes título de paragon o más o sea ya sea paragon o valiente vas a conseguir 7500 esquirlas de 7 estrellas amigos la mitad de un 7 estrellas nos van a dar por jugar raids la verdad eso es más que suficiente para que yo entre al raid y juegue para los que son throne breaker o menos en su título van a conseguir 15 mil esquirlas de 6 estrellas lo cual realmente no está mal es muy bueno pero quieren volverse paragon como mínimo como mínimo quieren volverse paragon porque eso va a cambiar muchísimo su cuenta o sea una vez al mes completion dan un millón de oro también lo cual se viene viene bien sobre todo porque casi no se consigue tanto oro como antes aunque bueno con el la venta de los catalizadores y alfas ahora se consigue un poco más bueno los premios también nos van a dar un 50 por ciento de catalizador de clase es un cristal bueno son dos cristales que nos van a dar eso ya los conocen un básico de 6 un alfa de 3 aquí ustedes pueden ver dependiendo del prestigio de su alianza obviamente tiene tiene que entrar el prestigio de la alianza es lo que van a conseguir si son la alianza número 1 van a conseguir lo máximo que ojo aquí ojo descuido ya vamos a poder conseguir alfas de 4 fragmentos ok fragmentos de alfas de 4 esto si se pregunta para qué sirve sirven para poder subir a los siete estrellas a rango 3 entonces la alianza número 1 la que tenga más prestigio va a llevarse 11 mil 400 fragmentos de cata alfa de cata alfa de 4 que hay las alianzas 2 al 5 8 mil 550 por lo general mi alianza actualmente queda del 6 al 10 ganaremos 5 mil 700 o sea que solamente 10 alianzas en el mundo van a poder conseguir estos premios exclusivos quiere decir que el prestigio la carrera por el prestigio se va a inflar todavía más porque porque de la alianza 11 al 20 ya no ganan eso esto ya viene de más en total nos van a dar bastantes fragmentos de clase de 6 lo cual viene increíble bastantes básicos de 6 bastantes alfas de 3 etcétera etcétera entonces bueno a ver vamos a ver aquí para que lo vean más no esto es lo que lo que vamos a poder conseguir lo cual es increíble chavos ok es increíble bien bueno entonces también hay más premios por milestones de las regadas esto si no se juega si no se llegase es porque ojo esto no es obligatorio ok si tú no llegases a jugar la semana de rights no 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 hay problema nada más vas a conseguir menos premios todo eso todo eso lo puedes checar tú aquí en la imagen que tanto podrías conseguir más que tanto menos entonces yo les recomendaría realmente que si lo jueguen ok bueno y los premios por honor lo mencionaron que ahora sí ya vamos a tener la opción de poder llegar al premio máximo el premio máximo es el milestone número 30 vamos a conseguir en total dos catalizadores de clase de 5% ok es muy poco o sea un total de 10% pero estos son los premios de honor que realmente no es donde vienen los mejores premios no 14.250 fragmentos de básico de 6 y 11.250 de alfa de 3 yo creo que esto pudieron haberle aumentado un poco más realmente pero pues está bien no de algo a nada sí entonces básicamente eso es lo que viene amigos esta es la mejora sobre todo de las rights que nos van a dar acceso ya a los alfas fragmentos de alfa de 4 lo cual pues sí solamente 10 alianzas en el mundo se van a beneficiar pero para todos los demás van a seguir ganando bastantes premios son bastantes de hecho lo que el aumento que van a poder conseguir sobre todo hasta las alianzas número 500 vean nada más 17.100 fragmentos es increíble la verdad no sé exactamente cuánto era la cantidad que se conseguía antes pero creo que sí recibieron un bufeo en general todas las alianzas así que pues bueno amigos esto ha sido todo por los raids yo sé fue un poco largo pero yo creo que le van a entender un poco más si quedaron con un poco de dudas no se preocupen créanme vamos a estar haciendo directo cuando salga en vivo este modo de juego para que yo les vaya explicando un poco más en dado caso que ustedes tengan dudas para que ustedes puedan verlo y no la vayan a cajetear ahí vamos a estar nosotros haciéndolo para que pues ustedes tengan un poco más de idea de cómo es que va a funcionar este modo de juego así que pues bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente vídeo amigos cuídense mucho bye